... Sale izquierda 1, 2 80 Izquierda 2, menos 3, larga Izquierda 2, menos 3, larga 90 90, izquierda 1 Izquierda 1 Y a los 100, derecha 1, menos Se queda para izquierda 1 Se queda, esta para izquierda 1 150, izquierda 1, 2, menos Se queda para derecha 2, menos 1, 2, menos, esta se queda para derecha 2, menos, 120 12, B por medio Y 140, chicana por derecha 12, B por medio Y 140, chicana Por derecha Ahora la frenada 100 A los 100 Izquierda 2, 2, menos Frenando, para izquierda 3, 4, más 2, 2, menos Frenando para izquierda 3, 4, más Izquierda 3, 4, más 120 120, puente por medio Puente por medio Por medio el puente 150 No se ve, izquierda 1, 2 Se queda frenando para 50 Derecha 3, menos, menos Con puente Se queda acá Derecha 3, menos, menos Con puente Con puente Y 80 Derecha 2, menos Y 90 No se ve por medio Izquierda a fondo Y 90 Lomo por medio Derecha R3 Lomo por medio Derecha R3 R3 Y a los 100 A los 100 Lomo R2 A fondo Lomo R2 Foto ¿Eh? A la fondo Lomo R2 R2 Lomo R2 No se ve por medio Y 40 Lomo R2 Y medio por izquierda Ojo Por izquierda Ojo R2 Y medio 100 Derecha 4, más Por cuerda Derecha 4, más Por cuerda Por cuerda Este 4, más 400 Chicana por derecha Chicana Por derecha 250 250 Derecha 4, corta Derecha 4, corta Y abrirse Para derecha 3, menos Menos Junto a columna Sigue el desparejo El rey medio Sigue el desparejo El rey medio Después Y a los 100 A los 100 No se ve por medio Y frenar Para 50 Derecha 7, más Más No se ve por medio Y frenar Para 50 Derecha 7, más Más 100 A los 100 A los 100 Izquierda 7, más Arenosa Izquierda 7, más Arenosa Arenosa 7, más 100 A los 100 No se ve por medio Derecha No se ve por medio Derecha Y 200 Frenar todo Izquierda 7, menos Sale muy angosto Frenar todo Izquierda 7, menos Sale muy angosto 200 No se ve por medio A fondo No se ve por medio A fondo Y a los 100 No se ve por medio Fondo Junta árbol Junta árbol Y 90 No se ve por medio Izquierda y baja Fondo Y 250 No se ve por medio A fondo Sigue en der Fondo No se ve por medio A fondo Sigue en der A fondo Sigue en der Fondo Y 350 Frenar todo Para derecha 7, más Por cuerda Frenar todo Para derecha 7, más Por cuerda 120 120 Poseado Remedio Por medio Derecha Y 80 Izquierda 3, más 3 Fondo Izquierda 3, más 3 Fondo Y 80 Derecha 1 Y 70 Izquierda 3 3, menos Sale amplio 3 100 A los 100 Derecha 1 2, menos Menos Derecha 1 2, menos Menos Y 60 Derecha 1 Y 80 Izquierda 2, más Angosta Izquierda 2, más Angosta Y 120 Izquierda 2, menos Menos Con piso Malo Por huella Ojo Ojo a esa izquierda 2, menos Menos Con piso Malo Y 70 70 No se ve con derecha 2, menos Menos Negativa Ras Frenando para 60 Derecha 3 Ojo, ojo 3, 4 Ojo, ojo Sale no se ve por medio Y 90 Izquierda 3, menos Menos Angosta Junta con Lumna 3, menos Menos Angosta Junta con Lumna Y a los 100 Ultra Angosta Ok A los 100 Derecha 3 Lareda Angosta Y 60 Sigue derecha 1, menos Y 120 No se ve No se ve Izquierda 1, más No se ve Izquierda 1, más Y 140 Chicana por derecha 1, más De izquierda Y 140 Chicana por derecha 100 A los 100 Izquierda 2, 2, menos Por huella Izquierda 2, 2, menos Por huella Y a los 100 Izquierda 2, más Izquierda 2, más Y 80 Abrirse para izquierda 3, menos Abrirse para izquierda 3, menos Y 80 Derecha 3, amplia Ojo Derecha 3, amplia Ojo Y 100 Derecha 2, 2, menos A fondo A fondo Está 2, 2, menos Y 220 Frenar todo Para izquierda 5, más 220 Frenar todo Para izquierda 5, más 5, más Después Allá está la izquierda 5, más Y 60 60 60 Derecha 1 Y derecha 3 Fondo Derecha 1 Y derecha 3 A fondo Y 80 80 No se ve Por izquierda Y 100 Derecha 2, 3 Amplia Derecha 2, 3 Amplia Y 70 Izquierda 1 Izquierda 1 Por huella Y 70 Sigue izquierda 1 Por huella Y 180 No se ve Y izquierda 1, 2 Sale por pasto No se ve Y izquierda 1, 2 Sale por pasto Y 80 No se ve Con derecha 2 Por cuerda Fondo Derecha 2 Por cuerda Fondo Y 120 Derecha 2 Menos por cuerda Derecha 2 Menos por cuerda Y a los 100 12B por medio Y baja por derecha Y 50 Baja Lomo R2 Y medio por derecha Sigue puente Bien por medio R2 y medio Vamos al puente Y 140 Izquierda 1 Con puente Y 60 Izquierda 2 Menos amplia 2 Menos amplia Y 80 Izquierda 2 Con puente Lomo R3 Y 200 Pipe Toma Acá está el Pym Está puro agujerear el radiador en mi pie ¿En serio? ¿No? No ¿Qué me gira? Está puro agujerear el radiador en mi pie De la fondo que me estoy yendo Digo Bien Bien Lindo Stoppando